Ven, Santo Espíritu Ven, baja sobre mí Ven, Santo Espíritu Ven, baja sobre mí Dame hoy tu fuerza, dame tu poder Una nueva vida en ti Dame hoy tu fuerza, dame tu poder Una nueva vida en ti Dame hoy tu fuerza, dame tu poder Una nueva vida en ti Dame hoy tu fuerza, dame tu poder, una nueva vida en ti. Ven, Santo Espíritu, ven, baja sobre mí. Ven, Santo Espíritu, ven, baja sobre mí. Dame hoy tu fuerza, dame tu poder, una nueva vida en ti. Dame hoy tu fuerza, dame tu poder, una nueva vida en ti. Dame hoy tu fuerza, dame tu poder, una nueva vida en ti. Dame hoy tu fuerza, dame tu poder, una nueva vida en ti. Dame hoy tu fuerza, dame tu poder, una nueva vida en ti. Dame hoy tu fuerza, dame tu poder, una nueva vida en ti. Dame hoy tu fuerza, dame tu poder, una nueva vida en ti. Dame hoy tu fuerza, dame tu poder, una nueva vida en ti. Música No lo sé, no me lo amaron. Paro, mamá, nadie. Dame hoy tu fuerza, dame tu poder, una nueva vida en ti. Dame hoy tu fuerza, dame tu poder, una nueva vida en ti. Dame hoy tu fuerza, dame tu poder, una nueva vida en ti. Dame hoy tu fuerza, dame tu poder, una nueva vida en ti. Dame hoy tu fuerza, dame tu poder, una nueva vida en ti. Dame hoy tu fuerza, dame tu poder, una nueva vida en ti. Dame hoy tu fuerza, dame tu poder, una nueva vida en ti. Dame hoy tu fuerza, dame tu poder, una nueva vida en ti. Dame hoy tu fuerza, dame tu poder, una nueva vida en ti. Dame hoy tu fuerza, dame tu poder, una nueva vida en ti. Dame hoy tu fuerza, dame tu poder, una nueva vida en ti. Dame hoy tu fuerza, dame tu poder. Dame tu fuerza, dame tu demander, una nueva vida en ti. Dame hoy tu fuerza, dame tu poder, una nueva vida en ti. Gracias por ver el video.